Los criadores de caballos criollos tuvieron su fiesta de otoño en la rural del Prado. La Expo Otoño, que incluyó la clasificatoria para la final del freno de oro en Estello y la final del Campeonato Nacional de Paleteadas, que clasifica para el Campeonato Argentino de Paleteadas, se cumplió este fin de semana en presencia de mucha cantidad de criadores de diversas partes del país, así como de Argentina y Brasil. En la jura morfológica a cargo de Enrique Castells, el gran campeón macho y mejor reproductor sin distinción de sexo fue Espanto de Santa Marcia, de Cabaña Santa Marcia de Flavio Piegas. El reservado gran campeón fue Rayán Legado, de Cabaña La Constancia, de Zapel y Gutiérrez Hermanos. Y el tercer mejor macho, Jaguel Jaque, de Cabaña Septiembre, de Greenbelt S.A. En cuanto a las hembras, la gran campeona fue Constancia Lonja, de Cabaña La Constancia, de Zapel y Gutiérrez Hermanos. Y la reservada gran campeona y tercera mejor hembra, Figueira de Santa Marcia y Devota de Santa Marcia, ambas expuestas por Flavio Piegas, de la Cabaña Santa Marcia, del departamento de Artigas. En lo que tiene que ver con las pruebas funcionales de la raza, en la prueba de rienda, doctor Alberto Gallinal Heber, la ganadora fue Gelen Gala, de Cabaña La Quebrada, de Aznares, el Orsa Hermanos, con 54 puntos y medio. En segundo lugar fue para Tape Brujo, de Cabaña Santa Elena de Guarapirú, de Roberto J. Mailos, con 47 puntos y medio. Y el tercer lugar para Tape Verónica, también de la Cabaña de Mailos, con 47 puntos. Respecto al Campeonato Nacional de Paleteadas, que clasificó a las dos primeras yuntas para la definición del Campeonato Argentino de la Especialidad, la yunta ganadora fue la integrada por Carlos Parieti Henderson y Daniel Pica de León, montando a Poratiti y Poracascarilla, ambos de Cabaña Santa María de Parieti Henderson. Hicieron 116 puntos. El segundo lugar y también clasificado para Argentina lo ocuparon Pablo Durán sobre Tape Victoria y Juan Pablo Durán sobre Tape Veracruz, ambos de Cabaña Santa Elena de Guarapirú, de Roberto J. Mailos, con un total de 111 puntos. Y en la definición de la clasificatoria Uruguay para la final del freno de oro a disputarse en septiembre en Estello, Brasil, clasificaron cuatro caballos uruguayos representando a cuatro cabañas diferentes. En la categoría de hembras, clasificó ilusionada constancia de Cabaña La Constancia, de Zapel y Gutiérrez Hermanos, en lo que significa la primera participación de la cabaña en la definición de la prueba más importante de los caballos criollos en Brasil. También en hembras, clasificó Kelén Provinciana, siendo esta la segunda yegua de Cabaña La Quebrada, de Aznares y Lorza Hermanos, que va a disputar la final en Estello. A nivel de los machos, clasificaron Hawel Hilton, la segunda vez que va a participar en freno de oro en la final de Estello, pero es el noveno caballo de Cabaña de Septiembre de Grimbel S.A. en estar en la definición. También clasificó Pacífico Cholterón, de Cabaña La Pacífica, que de esta manera, por cuarta vez, va a estar representando a Uruguay en la mayor prueba funcional de los caballos criollos a realizarse en septiembre en Estello, Brasil.